Puedes acceder a las grabaciones de las videoclases a través del acceso al Google Calendar desde el correo institucional o también a través del acceso que tienes en la sección de videoclases y tutoría del aula virtual como te vamos a mostrar a continuación. Entonces nos dirigimos a la sección de grabaciones y descargas y es muy importante tener en cuenta el siguiente aviso. El acceso y descarga de cada grabación estará disponible al día siguiente de haberse emitido la sesión máximo a partir de las 18 horas. Dicho esto, si presentas algún inconveniente debes reportarlo con una captura de pantalla detalladamente al correo de soporte de tu modalidad de estudio. Tienes un videotutorial y tienes este enlace que te va a llevar al modo agenda del calendar de mi cuenta institucional. Verifico que sea esta, ubico el evento de la videoclase que ya se emitió, pasado, le doy clic, ubico la grabación. Puedo reproducirla en la parte superior derecha, la descarga, descarga, guardo. Y en caso de que se muestre un mensaje de error de reproducción o la grabación aún esté procesando, lo más recomendable es siempre descargar la grabación. Gracias. 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 Gracias.